del Pleno del Congreso, donde se acaba de aprobar hoy la invitación a la Ministra de Salud Rosa Gutiérrez para que concurra precisamente al hemiciclo y dé cuenta sobre la situación del dengue. Esta moción de invitación se aprobó con 85 votos a favor y luego, para comentarte Mariana, se hizo una nueva votación en la que se fijó la hora. Esto conforme al acuerdo tomado en Junta de Portavoces, más temprano, algo que ya habíamos adelantado en exitoso, así que con 80 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, se fijó para las 8 y media de la noche que la Ministra concurra precisamente a la sede del Parlamento. Ojo que esto es muy aparte de la moción de interpelación que ya fue aprobada esta mañana y que fijó para el próximo jueves que la Ministra acude a la sede del Legislativo y que explica el tema del aumento de los casos de dengue y los fallecidos por esta enfermedad. Durante el pleno, para comentarse, Mariana, congresistas como Wilson Quispe de Perú Libre, ellos manifestaron que la Ministra no debía de estar ni un día más en el cargo teniendo en cuenta las víctimas que había dejado este mal. En estos momentos, para comentarte, el pleno viene sustentando lo que es el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar por cinco años al exministro del Interior, Juan Carrasco, millones al que se le acusa de haber cometido un delito de aceptación ilegal del cargo y falsedad genérica. Esto por aceptar precisamente su cargo en el Ejecutivo durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, pese a que todavía era fiscal. Esta es la información entonces que tenemos en vivo para Exitosa en Lima, los 95.5.